Hola a todos y como se encuentran gente y sean bienvenidos a la parte 12 de Wadano Hara y el Gran Mar Azul ¿En qué nos quedamos? Nos habíamos quedado en que, bueno, vinieron al castillo a matar a la princesa, la princesa Totatsu vino para matar a la princesa Uomi Eh, se descubrió que realmente la princesa Uomi no tenía nada que ver con el ataque, no era... Se pensaba realmente de que habían mandado una carta, una carta mala, no te dice que es lo que decía la carta, solamente que habían mandado una carta Y el Reino del Mar mandó a matar soldados de Totatsu, esos conejos de mierda Entonces por eso comenzó el conflicto, realmente no hicimos nada nosotros, Totatsu nunca hizo nada tampoco porque era la primera vez que venían Entonces algo está ocurriendo, hay un tercero ahí que está metido en el puto asunto de mierda Y creo que lo único que quiere es perjudicar a los dos reinos Eh, me han puesto en los comentarios varias cosas que no tenía ni idea Eh, me pusieron que... Es que no sé si hay algunas decirla, por el hecho de que algunas son spoiler O sea, entre comillas spoiler Pero me dijeron dos cosas Una, que Clomaki era un ángel antes, antes de ser una bruja negra, ella era un ángel Eh, por eso, claro, cuando le dicen que eres como un ángel, cuando Memoca le dice eso, cuando la salva, ¿no? Eh, ella le dice que no, pero realmente sí, era un ángel antes, eh, Clomaki Y la otra cosa que me habían dicho que era, que era, que era... Ah, ok Lo que ve Wadanojara Son visiones del futuro No son traumas, yo pensé que era un trauma que tenía de niña que seguramente le había pasado algo Y no, me cago en la puta, ok Guardo Muy bien, voy a registrar todo Hay solamente peces ahora, no hay conejitos, ni nada Ya no se puede levelar con conejitos Ah, pero no importa, ya tengo mi poder ultra mega poderoso de la luna y el mar Voy a ver por acá Entonces lo que ve Wadanojara son visiones ¿Y por qué ve esas visiones? Ese es el... El por qué ¿Por qué verá las visiones? Mmm, interesante, interesante Ok, por acá Me di cuenta de algo, que cada vez se pone más sombrío el juego Y cada vez hay menos sonido O sea, no hay una musiquita de fondo que antes ponían Esa musiquita kawaii que te ponían antes Ya no está, así que Creo que se está poniendo muy putamente mal el juego Mal o no, en el sentido de que sea mal el juego O si no es de... De malvado En serio, me cago en la puta si pasa algo Putamente malo al estilo Morgo Castle Oh, Tatsumiya Tatsumiya ¿La princesa? Está bien Hicimos la paz con el reino Tosatsu ¿Y cómo se hizo la paz? Con un puto simple abrazo, ¿no? Un abracito Era típico, ¿no? ¿Qué? ¿Paz? Sí Ya veo Gracias al cielo Ok Oh 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 Guadalajara Te ves muy pálida ¿Pasó algo malo? Es solo que Tengo un mal presentimiento Oh 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 Otra premonición del futuro Uh Me cago en la puta Me cayó Gua Guadalajara ¿Qué pasa? Ah Ah Eh Guadalajara Me cago en la puta ¿Qué le pasa? No, ahora se nos vino fuerte Mi cabeza Duele mucho Guadalajara Guadalajara Ah 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 Quédate conmigo Ah 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 Uy Mierda No vimos ninguna premonición ¿Qué mierda? ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Eh? Hoy Parece que vio algo que nosotros no vimos Tunturum ¿Qué? No, me cago en la puta Si creo que ocurre lo que creo que va a ocurrir Lo sabía Esos son los momentos en la vida Donde uno puede decir Mierda O sea La única cosa que te protegía el puto mar El puto mar Era una perlita La puta perla se rompió O sea Todo se va a ir a la mierda ahora Tengan por seguro que todo ahora se va a la mierda Nada Nada va a sobrevivir acá Uy Mierda No escuché nada No No dijo nada Wada ¿Por qué te vas así de pronto? Rayos Me cago en la puta Ahora sí va a comenzar lo feo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah Ah No La Del gran hechicero ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? ¿Eh? No creo hijo de puta No creo que el hijo de puta De No ¿Puede ser? ¿Eh? Está yendo a la superficie Seguir ¿Eh? Espera Wada no jara Wada no jara Es que sí Es que Ahora sí Ahora sí No No ve todo negro Me cago en la puta Si es a mi kichi En serio El hijo de puta Yo creí en ti Hijo de puta Te defendí Durante once putas Partes Del juego Para que Para que así me pagaras Hijo de puta Rompera La puta perla De mi padre Ey ¿Quién era ese? No pude ver bien Pero Miren Ya casi estamos En la superficie No Me cago en la puta En serio Que el samekichi Esa mierda Hijo de puta Es samikichi Hijo de puta En serio Entonces Él Oh Mierda ¿Eh? 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 Sí ¿Sal? Ey Guadalajara Bonita luna ¿Por qué está sal aquí? Jejeje Guadalajara No te acerques No te acerques ¿Samekichi? ¿Eh? Llegaste más pronto De lo que esperaba ¿Eh? ¿Qué mierda? Claro que Aún así Es demasiado tarde Me cago en la puta Sabía Me habían dicho Que él no era una puta buena persona Pero después pasó el tiempo Y no pensaba que iba a hacer algo Yo pensaba que solamente Lo habían puesto por poner El hijo de puta Es un puto Delfín blanco maniático Y con sangre en los ojos Y No me cago en la puta En serio Todo se está poniendo Putamente turbio ¿Eh? ¿U-U-U-A? Ja 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 ¿Sabes? Nunca pensé Que las cosas salieran tan Fluidas Ja 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 Ese fue un juego De palabras tonto, ¿no? Cállate ¿A-A qué te refieres? Guadalajara Y sus lindos Y pequeños familiares Me-me-me encanta Como se ve M-me hace recordar Al guasón No sé por qué Ese tiburón de ahí Nunca te lo dijo ¿Sí? Es cierto No podía ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Esta broma No es graciosa Oh Y ni siquiera He empezado Con las bromas Así es Su traidor No era Ese tiburón Era yo Yo Me cago en la puta O sea Samikichi nunca fue el traidor Ya Ya lo sabía O sea Lo presentía Pero No pensaba que Iba a ser sal Yo pensaba Pensaba más En Tatsumilla Que Tatsumilla Iba a ser la traidora Embajador Del mar De la muerte ¿Eh? Me cago ¿No? ¿En serio? ¿Por qué tienes Esa espada? Bueno ¿Por qué la tomé? ¿No te acuerdas? ¿Eh? Ey Guadanojara ¿No puedes recordar? Recuérdame Sal Uy Hijo de puta No En serio Esa porquería Me hace recordar Estos personajes ¿Cómo se llamaba? Airbone Sí De Super Nintendo Me acuerdo que el jefe final Era putamente Maldito Me hizo tener una pesadilla Cuando era niño Cuando jugué con el jefe final Cracker Ok Oh Nadie puede pararlo ahora Muere basura Momecha Ataca Uy Ok No lo maté ¿En serio? ¿Por qué? Así es Como debería ser En serio ¿En serio ¿Cuánta vida tienes Ese hijo de puta? Todavía no lo mato No Me cago en la puta Ja 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 Todo gracias a ti Gracias ¿Cuándo voy a matar a ese animal? Uy En serio El puta animal más tanque Que he visto en mi vida De nuevo De nuevo Vamos a tirarle toda la magia Final De poderes Épicos Me hizo ocupar magia De Ja 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 Tanta diversión Tanta diversión El gozo Ah Nací para esto Yo siempre Siempre Esperé este momento Espere Este momento exacto Y esa pestosa perla Se ha ido también Ah Por fin Todo está en orden Todo gracias a ti A cada paso del camino Gracias Guadanojara ¿Aún no parece real? Ja 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 Es entendible ¿Qué rayos estás diciendo? Oh Pronto lo sabrán Detente Es inútil Es imparable ahora Ahora Comencemos Hijo de puta En serio No pensaba Todo fue tan corto El tiempo de la sorpresa Oh Oh Es hiputamente épico Oh El reino del mar muerto Ok Mantengan la respiración Aquí viene ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué mal! Pero esta vez La luna No es tu amiga ¿Por qué? ¿Cómo? Oh querida Aún no lo entiendes ¿Verdad? Guadanojara Mira tu mano ¿Eh? Ok Mi manito ¿Qué mierda? ¿Eh? El anillo Claro El anillo Que le regaló él Sí Ese anillo Con tu magia Fue demasiado fácil Destruir la barrera No puede ser Entonces Eso raro Que sentía Sí Es gracias A ese anillo Que te di Me cago en la puta Nunca hay que recibir Cosas de un Delfín albino Nunca reciban Cosas de un Delfín albino Por cierto El engaño Al reino Totatsu Fui yo Fue tan simple Manipularlos Que es vergonzoso Y también El mar siendo Envenenado ¿Lo adivinaste? Eh ¿Fuiste tú? Creo No podía tener Interfiriendo A esos Con buena Intuición Especialmente Tatsumiya Bueno Para cortar La larga historia Yo estaba Detrás de todo Debes estar Bromeando No puede ser Oh Relájate Ese anillo Ya no me sirve Sal ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Oh ¿Aún no me recuerdas? Bueno ¿Qué hay de esto? ¿Es sal? Es sal Creo que es sal Entonces ¿Refresco tu memoria? Mmm Ah Sí Todo ha sido Es un hijo de puta Es un hijo de Puta Es un hijo de puta Por la princesa Mikotsu Ok 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 Eso no fue muy bueno Que digamos Muy bien El rey del reino Sosatsu La princesa Y Debe ser un ayudante O algo Me cago en la puta En serio Esta parte fue Putamente épico ¿Y ahora qué mierda pasa? Yo pensaba Realmente Que Tatsumi Era la que Una cosa Dijo Aún no recuerdas O sea Las cosas que vimos Realmente eran recuerdos O era primovisiones del futuro Como me pusieron en los comentarios Eh no entendí muy bien Yo Recuerdo ahora Bueno Regresaré esta noche Claro Ten cuidado Yo me voy Ok Samekichi Se fue ese día Y después de eso ¿Qué mierda? ¡Wadano Hara! ¡Hijo de puta! Ya no creo en ti ¿Eh? Sal ¿Qué pasa? Es terrible La espada sagrada Ha sido robada ¿Qué? Tatsumi ya me dijo Que viniera a buscarte enseguida Se adelantó al mar antiguo Debemos apurarnos De acuerdo Fuimos al mar antiguo juntos Bueno No puedo entrar Tatsumi ya debería estar dentro Sí Entiendo ¿En serio? ¿Vanano Hara? Una puta niña Terriblemente inocente No No Podría ser verdad Que Algo pasó Yo lo pensaría Tatsumi ya Perdón por llegar tarde ¿De verdad robaron la espada? Porque Tatsumi ya ¿Dónde estás? Esa no era Tatsumi ya Ella no está aquí ¿Eh? Sal Porque No puedes Porque mentí Hay mierda ¿Eh? Vas a ir Un puto screamer ¿Eh? Ah Ah ya No sé si eran unos recuerdos Que teníamos Puede que lo Después que vimos No Pero si Esa parte Si era un recuerdo Porque esa parte Si la veíamos En la Cuando A Wada No Jara Le doy la cabeza Me cago en la puta Todo se está poniendo Putamente épico Me encantó Me encanta esa parte Wada ¿Estás bien? Wada No Jara Yo pienso Que le deben Una puta disculpas A Mekichi Disculpa A Mekichi Por haber dudado De ti Disculpa Por pensar Que tú eras El malo Y el que siempre Andaba riéndose Era el bueno Disculpa Perdón En vez de Pecarte Y ponerte Una máquina De Que De mentiras Y ver si Realmente Deseas la verdad O no Y el otro También Hijos de puta En serio Todos pensaron Que el más inofensivo De todos A Mekichi Era el malo Y el El más cabrón El más hijo de puta Que está provocando Todo esto Era el bueno Vamos bien con la gente Wada No Jara Me cago en la puta En serio Esto se está poniendo Putamente épico ¿Dónde estamos? No sé Simplemente Llegamos aquí Ok Ok Juego Guardo Vamos a ver Con Samekichi Estamos en un puto Laos Demoníaco Y lo único Que puede decir Él es ¿Estás bien? ¿Qué es este lugar? Este lugar Da miedo Ok Tiene que hablar Con todos Bien ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos salir? No me gusta Estamos en el mar de la muerte No será fácil escapar Ey Finalmente habló No estaba diciendo Ni una palabra No es fácil Ok ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Sal? ¿Qué no Podías decir? ¿No eres un traidor? Fukami Hijo de puta ¿Lo siguen hostigando al hijo Al pobre Samekichi? Te lo diré Porque Lo he recordado Mis recuerdos Aún están algo borrosos Pero Samekichi No me traicionó Él me salvó El día en que La espada sagrada Se perdió Fui con Sal Sal me engañó Y robó la espada Así que Samekichi No es un traidor Y no está Con el mar de la muerte Yo lo sabía Sí Sal lo dijo también Embajador del mar de la muerte ¿Qué significa? Nuestro mar sello lejos A otra princesa A su A otra princesa A su mar Claro Los que no saben O están viendo esta parte Por primera vez Y no han visto las demás partes Lo que ocurre que Antiguamente Cuando estaba el rey De todo el mar Tuvo dos princesas Cuando el rey murió O creo que se quedó dormido Para siempre No sé muy bien esta parte Una de las princesas Tenía que tomar el lugar De reina ¿No? Del reino completo Entonces La princesa Uomi El rey decide Que la princesa Uomi Sea la La princesa Que gobierne el mar La otra princesa No le gustó mucho la idea Y comenzó una guerra civil Entre el mar Lo que ocurre Que luego vino El gran hechicero Que era el padre De Guadano Hara ¿No? Y Se llevó a la princesa mala Junto con los súbditos De esa princesa Y todo Todo eso estaba protegido Por la perla Que estaba arriba del castillo Lo que ocurre Es que el poder Fue tan poderoso Que el gran hechicero No sé si se murió O se volvió También la piedra Parte de la piedra No lo sé muy bien Creo que se volvió Parte de la piedra Entonces todo se vivió Lindo y bonito La princesa Uomi Gobernó bien Con sus súbditos Pero parece que Uno de los súbditos De la princesa mala O sea Sal Puedo escapar El hijo de puta No sé cómo Y está acá Nuestro mar selló lejos A otra princesa Y su mar Llamamos a ese mar El mar de la muerte El mar de la muerte Fue sellado hace mucho tiempo Con el hechizo de mi padre Es lo que decía Pero se dijo que Que su deseo permanecería Que un embajador Aparecí Aparecería Ah ok Ya Sal Claro Aunque por décadas Siglos Nunca lo encontraron Cuánto tiempo Cuando todo el tiempo era ¿Por qué siempre La persona mala La que nunca pensaba Que va a ser mala No entiendo esa mierda ¿Qué? Estaba tratando De hacer Sal Lo más probable Es que esté intentando Llamar de nuevo Al mar de la muerte ¿Qué puede hacer eso? Quiero decir El gran hechicero Lo sé yo Sí Pero la perla Fue destruida Era muy importante Controlaba el poder Del mar de la muerte Protegiéndonos Ahora El balance de los mares Ha colapsado Y eso No es todo Además de Sal Está ¿Qué? Entonces ¿Qué hacemos? Sí El mar de la muerte Revive ¿Qué pasará? Está bien ¿No? Haremos algo ¿Cierto? La otra princesa La que fue sellada Junto con el mar de la muerte La princesa Mikotsu Su poder es impresionante Mi padre dio su vida Para sellarla Y terminar con todo Pero El gran hechicero Ya no está más aquí Claro Me cago en la puta O sea Era tan putamente poderosa La princesa Esta princesa Que el gran hechicero No pudo vencerla No pudo vencerla Normalmente Tuvo que hacer Como un hechizo De sacrificio Para poder sellarla Ni siquiera matarla Sellarla Soy su hija Pero no tengo Cómo poder sellar Al mar de la muerte No puede ser Si tan solo No me hubiera dejado Engañar Esto nunca hubiera ¿Tu cabeza aún duele? Sí Aún hay partes Que no puedo recordar Suficiente Guadanojara Ya veo Así que pudiste Recordar Sí Ey ¿Y por qué Guada Perdió sus memorias? El traumatismo No sé Él puso Un hechizo En ella No Quizás Maldición Sea más acertado La maldición Borró sus recuerdos De ese día Si Si le decía La verdad La maldición La devoraría Así Así fue Como la diseñó Él Me cago en la puta Claro Por eso Samekichi Tuvo que alejarse De Ya entendí todo Mierda Por fin Eh ¿Por qué Samekichi Se aleja de ella Y decía Que la odiaba Y todo? Porque si Él se acercaba A ella Y le decía La verdad Al final La maldición Iba a devorarla Entonces ¿Qué prefirió Samekichi? Alejarse de ella Era lo más Fácil Es por eso Que no podía decir nada Pero la maldición Se debilitó Por el gran hechizo Que se puso Que usó Así recordó De nuevo Se debilitó Por el gran hechizo Que usó Bien No entendí Había olvidado Algo tan importante Todo este tiempo Eh Si Olvidaste Que el puto sal Era el puto traidor Creo que eso Podría haber servido Al principio del juego ¿No crees? Estabas inconsciente Por supuesto Que no lo recordarías Sí Es cierto Nosotros Samikichi No hizo nada malo Pero Seguimos tratándolo tan mal Lo siento Samikichi Sé que no puedes Perdonarnos Por fin Alguien perdona Y es la persona Que pensé Que no la iba a perdonar Memoca Perdón Samikichi No tenía ni idea Pero Lo siento Chicos En realidad No me importó Nada de eso Era solo Que no podía Decir nada Oh Hijo de puta Oh ¿Qué? Por nada En particular Me cago en la puta Y ponen tu ojo Así como que Sí No te importa nada Hijo de puta Hey Vaya Entonces ¿Ahora qué? ¿Cómo salimos? No sé Dime tú ¿Podemos? Oh Sí ¿Que no dijiste Que sería muy difícil Escapar? Lo hice Él Puso la magia De la luna No sé cómo Pero Eso lo hace Todo inútil ¿Eh? ¿Qué hacemos? Me cago en la puta Ok ¿Guada? ¿Mmm? 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 Todavía no puedo creer Que ese fin de mierda Me haya traicionado De esa manera Ok Tengo una puta tos Oh No ¿En serio fue? ¿Cambió la luna Tan rápido? Oh ¿Puedo ver la luz? Wow Hay una luz No vayas al túnel No Vamos a morir Está bien El camino No se cerrará Chicos Vamos Bien Sí Entendido Tú también Samikichi Claro O sea Tengo cinco ahora Cinco Ok Vamos a ver Ahora puedes usar A Samikichi Puedes ordenarle En batalla Desde el menú Magia de Guadalajara Oh Hijo de puta En serio ¿Dónde está el puto Samikichi? Magia 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 Ah Acá lo tengo bien Tiburón ataca Golpea uno Claro Es un golpe de Samikichi Pero me cago en la puta Voy a tener que Voy a poder subir de nivel Lo que pasa es que Samikichi Tiene solamente Puros poderes Putamente malos Poderes débiles Muy bien Guardamos Oh Me cago en la puta Ahora sí se puso Ahora sí se puso cabrón Voy a ver Voy a investigar acá primero Un equipito Algo mortal Mortífero Para matar al puto Sal En serio Lo único que quiero ahora Es matar a Sal Matar a Sal Y verlo sufrir al hijo de puta Ay pero me cago en la puta Uy mira una lengüita Muy bien Vamos a pasar a esta parte Uy pero me cago en la puta Esto no me acuerdo Esto no me acuerdo De Mongeco Castro Cuando los Mongeco Estaban locos Ok Hijo de puta Hijo de puta En serio No voy a poder dormir Bien con esos ojos Muy bien Pasamos por acá Y Soy una brujita kawaii Que quiere Quiere buscar la salida Ok 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 Vamos a revisar Todo Bien Por acá Bien Tengo el camino acá Voy a revisar por acá A ver si encuentro un cofe O algo Nunca se sabe Nunca se sabe No No hay nada En serio Es un puto laberinto Bien Ya Acá no puedo pasar Bien Ya No sé Qué mierda era eso No me mostró Uff Ese lugar Era tenebroso Veo el mar Oh Tienes razón Muy bien Apurémonos Muy bien Ahora somos cinco Cinco cabrones Que van a salvar El reino del mar Oh Regresamos Muy bien Guardamos Y Lo vamos a dejar hasta acá Si Hay que dejar la atención Para otras partes mejores Ya Esto fue la parte 12 de Guadano Jara Y el gran mar azul Se está poniendo Putamente Muy bueno juego La historia se está poniendo genial Sale el hijo de puta Más grande Que viste en mi puta vida Él Era embajador Del mar de la muerte Nos traicionó Destruyó la perla Robó la espada Inculpó a Samekichi Y nos capturó Todo en un mundo De ojos Y sangre Y corazones Y todo muy creepy Hijo de puta En serio Voy a disfrutar su muerte Si es que lo mato Conociéndolo Capacito Me mata a mí primero El reino El reino está en peligro Hay que evitar Que la princesa ¿Cómo se llamaba? Kotatsu Kotatsu Si La segunda princesa Del reino del mar O sea La ex princesa Vuelva a la vida Si no Vamos Todos vamos a morir Y va a quedar La puta cagada ahí Me cago en la puta No sé cómo la haré Bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Dale me gusta A la página de Facebook No A ver No lo dije bien Voy a hacerlo con mejor A ver Si te gustó el video Dale like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito todavía Al canal Recuerda su video Todos los días Si ahí salió mucho mejor Dale me gusta A la página de Facebook Y nos veremos A la siguiente edición Y recuerda Mañana la parte 13 Porque no puedo esperar Yo quiero que lo jugaré Este mismo día No sé si lo subiré El mismo día Pero si lo voy a jugar Este mismo día creo Espero Muy bien Recuerda Si me quieres recomendar Un juego de RPG Maker Cualquiera que se te ocurra Me lo pones en los comentarios Yo lo voy a buscar Y lo voy a jugar Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y Se cuidan gente Bye